Pero ciertamente comparten, comparten intereses, comparten mecanismos de dominación del negocio macabro del narcotráfico y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero vamos a un tema que es importante. Yo creo que no se ha enfocado, aunque yo sé que ustedes, la mayoría de los comunicadores, incluyéndome, hemos hecho un trabajo, de alguna manera, para visualizar las violaciones que se cometen con las medidas coercitivas contra Venezuela, el bloqueo criminal contra Venezuela. Dentro de ese bloqueo criminal hay una situación muy particular, que es el secuestro de un diplomático venezolano, en este caso estamos hablando del de Alex Zapp, en Cabo Verde, que es un país, estamos hablando del oeste de África, que forma parte de la CEDAO y que allí se prestaron para secuestrar a un enviado especial de Venezuela, que era quien garantizaba muchas de las comercializaciones para insumos de medicinas y alimentos para Venezuela. Esto hay que tratarlo muy bien porque esto no es un problema del presidente Nicolás Maduro, esto no es un problema de un empresario que tenía carácter de diplomático, no, esto es un problema de Estado. Se viola el derecho internacional, se aplica una ley extraterritorial de Estados Unidos contra un diplomático venezolano, diplomático, porque Venezuela le dio, digamos que, el carácter de enviado especial de Venezuela para algunos asuntos relacionados con la actividad diplomática y comercial de Venezuela. Háblanos, Laila, de esta situación, porque es importante que los venezolanos se apropien de este problema, es un problema de Estado, es un problema que nos afecta a todos los venezolanos, no solamente a la familia Alex Zapp, no solamente a la Cancillería porque es un funcionario diplomático, no solamente al mundo comercial, sino que afecta al Estado, porque están agrediendo al Estado venezolano con este fraude internacional contra la persona de Alex Zapp. Sí. Bueno, Olga, yo creo que es importante también tocar este tema, porque todo eso se engloba dentro de la persecución que está ejerciendo Estados Unidos contra Venezuela y aplica un conjunto de medidas para asfixiarla. Y cuando nos referimos a asfixiar, no es solamente al gobierno, sino también al pueblo venezolano. Estados Unidos comienza a ejecutar un conjunto de medidas. Tenemos que recordar que, bueno, en primer lugar, viene a atacar el petróleo y la comercialización del petróleo venezolano, que eso causa un tremendo daño incluso en la producción de petróleo en el país. Y en la industria petrolera venezolana, porque no había tanta demanda, porque las personas que demandaban el petróleo venezolano, pues tuvieron que retirarse porque habían unas medidas coercitivas, sanciones que Estados Unidos imponía a los buques, a las empresas, entre otras cosas, les bloqueaba las cuentas. Entonces, todas estas acciones se marcan dentro de esta política de persecución. Y, bueno, evidentemente, el Estado venezolano ha tenido que buscar vías alternas para poder llevar adelante todas estas negociaciones, apoyándose de un grupo de personas. En el caso, Alex Saab, desde abril del 2018, ya venía actuando como enviado especial venezolano para la solución de distintos asuntos. Lo enviaban a varios territorios, los enviaron para firmar acuerdos importantes y poder asegurar la importación de alimentos y otros productos, medicamentos, hacia el territorio venezolano. Y justamente cuando este compañero viajaba a Irán, pues ellos tuvieron que aterrizar el avión para cargar combustible, entre otras cosas, en el territorio de Cabo Verde. Y sucedió lo que todos vimos. Fue aprendido, fue detenido, sin una orden judicial, porque es importante. Mira, a él lo detienen porque supuestamente la Interpol pide que sea detenido. A él lo detienen un 12 de junio del 2020, del año pasado. Y luego de ese 12 de junio, el 13 de junio, llega una orden de la Interpol, pero resulta que llega con el nombre de otra persona. Pero con todo y eso lo mantuvieron privado de libertad. Ya de por sí, el hecho de haberlo detenido sin orden de aprehensión es una violación. A los principios legales, tú que eres abogada, sabemos que es una violación en sí. Pero ya el hecho que llevaron al otro día una orden dictada por la Interpol, pero con un nombre distinto de otra persona también perseguida por Estados Unidos, es una cosa pero inconcebible. Entonces ya eso es un primer elemento. Lo otro, bueno, hay innumerables elementos que se pueden agregar en esta investigación. Apenas a finales de marzo, Estados Unidos viene supuestamente a corregir el nombre de la persona. Es decir, luego de un año, corrige, casi un año, corrige el nombre de la persona a nombre de Alex Saab. Pero todo se ve totalmente planificado, porque lo que está pidiendo Estados Unidos, ¿qué? ¿O qué está buscando Estados Unidos? Es la extradición del mismo. ¿Pero por qué la extradición del mismo? Podemos decir, bueno, una persona que cayó y ya está. No, porque el objetivo es neutralizar, atemorizar a cualquier persona que quiera ayudar a Venezuela, que quiera ayudar al Estado venezolano. Y eso es lo que nosotros, por eso es que tenemos que ver de manera, como tú decías, seriamente, como un asunto de Estado, el caso de Alex Saab y del que nosotros tenemos que seguir todos en campaña. Porque además, Laila, perdona, es Alex Saab y son otros empresarios. O sea, cualquier persona o cualquier otra persona, aunque no sea empresario, como tú dices, que quiera sumarse a ser parte de la lucha contra el bloqueo, va a ser perseguida políticamente en el mundo entero y puede ser secuestrado en cualquier país. Es decir, no es Alex Saab solamente, es cualquier persona natural o jurídica que se le ocurra ser justa y aliarse con el Estado venezolano para enfrentar el bloqueo criminal. Entonces, porque es que mucha de la mediática que hay, digamos, para desinformar sobre el caso de Alex Saab, porque uno se mete en Internet y hay una campaña contra Alex Saab brutal. Una campaña de desinformación contra el caso de Alex Saab, vinculándolo exclusivamente a la persona del presidente, Nicolás Maduro. No, señor, él es un enviado del Estado venezolano, del Estado en su conjunto, aunque el presidente, obviamente, es el que dirige las relaciones internacionales. Pero es que no son los intereses del presidente Nicolás Maduro los que estaba defendiendo a Alex Saab, son los intereses del Estado venezolano. Entonces, vamos a tratar de romper esa matriz con todo tu análisis en este programa, porque es importante, porque mucha gente nuestra inclusive desconoce elementos claves para seguir la batalla comunicacional. Yo creo que es importante tu presencia aquí para que nos ayude y nos oriente sobre situaciones particulares que se están dando en el caso de Alex Saab, que merecen la preocupación de todo el pueblo venezolano. Me están diciendo que me vaya a un corte. Bueno, tú conoces mejor que yo el tema de la televisión en imagen, televisión en vivo. Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Laila Talgedine, analizando esta situación del secuestro del diplomático Alex Saab. Continuamos con la doctora Laila Talgedine, analizando la situación del caso del secuestro del diplomático Alex Saab. Decíamos que es un problema de Estado, es un problema que nos afecta a todos los venezolanos. Tenemos que romper la matriz respecto a que este es un problema solamente del presidente Nicolás Maduro. Ahora vamos a analizar con la doctora, abogado internacionalista y además comunicadora Laila Talgedine, algunos aspectos. Primero, es detenido Alex Saab en Cabo Verde, un país pequeño del oeste de África, que forma parte de la CEDAO, de la Comunidad Económica de países occidentales de África. Y es detenido sin orden de aprehensión y sin que haya una orden de detención del Interpol. Esto es parte de los vicios del procedimiento de detención. Por otro lado, estamos hablando de la detención arbitraria de un diplomático que tiene una inmunidad internacionalmente reconocida por convenios internacionales, por el Tratado de Viena, la Convención de Viena, que tiene unos privilegios en ese sentido a nivel internacional, que fueron también violados por Cabo Verde, siguiendo instrucciones, obviamente, de Estados Unidos. Primero, ¿qué pasa en Estados Unidos con Alex Saab? En Estados Unidos, no lo puede aclarar la doctora, en Estados Unidos, Alex Saab tiene abierta, como parte de las medidas coercitivas unilaterales, Estados Unidos judicializa a funcionarios venezolanos por razones que no tienen ningún fundamento jurídico. En este caso, por una supuesta situación del lado de dinero en Venezuela, cuando en Venezuela no hay ninguna investigación contra Alex Saab abierta. O sea, es totalmente ilegal que se hayan inventado una causa en Estados Unidos para solicitar la extradición de Alex Saab y llevárselo a Estados Unidos en un procedimiento, en una investigación que no tiene nada que ver con el territorio norteamericano, con el territorio estadounidense, perdón. Sino que, en todo caso, si existiera esa situación, esa es una situación que compete a la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, acláranos esa situación de por qué Estados Unidos está pidiendo la extradición, en qué condición y qué violación hay en esa extradición. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que decir que, bueno, que estamos hablando de Estados Unidos cuyo sistema judicial está politizado cuando se tratan de estos asuntos. Hasta no hace poco tenían privados de libertad a cinco cubanos por el hecho de ellos tratar de impedir ataques terroristas en su territorio, ¿no? Y tantos años pasaron para que lo dejaran libre que vimos esta situación. En el caso, bueno, muchísimos ejemplos nosotros podemos sacar de cómo se politiza el sistema judicial de Estados Unidos y se usa en función de los intereses políticos de Estados Unidos. Y el caso de Alex Saab no queda a un lado. Ellos agarran y dicen que, bueno, que Alex Saab forma parte de la política corrupta, de no sé qué. Miren, nosotros ahí tenemos que estar muy claros y saber que, bueno, que es un sistema judicial que está podrido, que sirve a un interés político. Entonces, eso nosotros lo dejamos allí. Ahora, la cosa es que existen unas leyes internacionales. Está la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que te dice que la figura especial, por cierto, la figura del enviado especial, el país que más usa esa figura es Estados Unidos. A nivel internacional envía no sé cuántos voceros y su posición o los envía con el nombre de enviado especial. Y de acuerdo a las Naciones Unidas, los enviados tienen inmunidad jurisdiccional, inmunidad diplomática. Entonces, des en cuenta que, bueno, que ahí viene otra violación y una violación muy importante de la que se hace réplica Cabo Verde, que tú decías, un país africano y del que Venezuela siempre ha tenido una relación cordial, de amistad incluso con ese país. No tiene nada en contra, ni ellos tenían alguna razón en contra de nosotros. Pero lo que sí es una realidad es que en el mundo Estados Unidos actúa y también existen países satélites de la política de Estados Unidos que replican esas políticas. Cabo Verde se prestó para esto, faltando a su constitución, faltando a las normativas, porque también la constitución y las normas internas, las leyes internas de Cabo Verde dicen que aún existiendo un orden de captura de la Interpol, la misma luego debe de ir a un juez de Cabo Verde y el juez de Cabo Verde tiene que, como prácticamente autorizar ya esto. No pasó ni una cosa, no pasó la otra. Entonces, esto es una violación interna de las leyes que nos permite preguntarnos hasta qué punto está comprometida la soberanía de ese país. Y estamos hablando de una acción del Ejecutivo, luego viene el Poder Judicial, hasta qué punto está comprometido el Poder Judicial de ese país con la política de Estados Unidos. Entonces, estas son muchas las preguntas que nos tenemos que hacer, porque si hay elementos jurídicos para dejar en libertad al funcionario venezolano, es decir, al funcionario de Venezuela, Alex Saab, es el caso de Alex Saab, pues él lo acompaña a todos los elementos jurídicos, pero, como te decía, hay un empuje total por parte de Estados Unidos, un lobby que está manejando a nivel internacional Estados Unidos, que ha entrado dentro de la política de Cabo Verde, dentro del sistema judicial, estamos hablando también el fiscal general de Cabo Verde ha actuado como una mano ejecutora de Estados Unidos, es descarado lo que sucede dentro de ese territorio, incluso él corrige, dice Estados Unidos, mándame la carta para corregir esto, porque tenemos que sustentar esto, algo que no tiene, incluso haberlo hecho de la forma que lo hicieron, ya es suficiente como para dejar en libertad a ello, y viendo todos estos elementos que estamos hablando, ¿qué dijimos? Dijimos violación al derecho internacional, a la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas, violación a la constitución de Cabo Verde, entonces, pero también Cabo Verde, tú decías que es parte de África Occidental, y los países del África Occidental son parte de la comunidad económica de África Occidental, que es una comunidad que además de llevar elementos económicos, llevan otros tipos de elementos políticos, entre otros, y cuentan con un tribunal, el tribunal, y de acuerdo a lo que está establecido, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, la defensa de Saab, que bueno, que está llevada ahí también por el Estado venezolano, pues llevó adelante, presentó el caso de Álex Saab a esa comunidad económica, que hace tribunal de justicia de la comunidad, y el hecho que ellos, tomando en consideración todos estos elementos, donde son ahí partes, donde hay partes, o se encuentran allí funcionarios, o ex funcionarios, perdón, de Cabo Verde, ministra de justicia, entre otros, que ya son partes de este tribunal de la CDA, bueno, ellos considerando todos los elementos, las normativas de Cabo Verde, y la normativa internacional, emitieron decisión que luego se ratifica posteriormente, la decisión que ellos emiten, la primera decisión, es que le dicen y mandatan a Cabo Verde a dejarlo en libertad, a evitar su extradición, incluso ellos verifican que existe un daño, a la persona del diplomático Alex Saab, y piden una indemnización. Y esa decisión se vuelve a ratificar en junio, nuevamente por el tribunal de la CDAO. Es decir, que estamos viendo que, en contra de todo tipo de razón, en contra de todos los elementos jurídicos, pues, Cabo Verde y actualmente el Tribunal Constitucional están llevando adelante esta acción. ¿Cómo se violentaría el derecho internacional? ¿Cómo se violentaría incluso el derecho constitucional de Cabo Verde? Si Cabo Verde determina la extradición definitiva del funcionario de Venezuela, Alex Saab, porque es evidente que es una violación. En este momento, la causa está en el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, por reiteradas violaciones al debido proceso, por el desconocimiento de la decisión del Tribunal de la Jurisdicción de la Comunidad Económica de los países de África Occidental, que es el Tribunal de Justicia de la CEDAO. Y en este momento se espera una decisión sobre la extradición, ¿cierto? Así es. Una extradición que además es ilegal porque sobre los términos de una extradición también el derecho internacional tiene unos extremos legales que hay que cumplir. Entre ellos que hay un tratado de extradición entre ambos países y que se cumplan con los requisitos internacionalmente aceptados para que se pueda dar la extradición. No solamente el tratado o el pacto bilateral para la extradición, sino, eso es para que nos escuchen hay que explicárselo, sino que realmente sean delitos. O sea, el país que solicita la extradición tiene que tener analogía con delitos que estén contemplados en el ordenamiento jurídico de Cabo Verde, cosa que no es así, además. O sea, hay una cantidad de elementos además con la extradición que son ilegales también desde todo punto de vista. Aclaranos eso porque es importante que sepamos hasta dónde ha llegado la violación de los derechos de Alex Saab, del Estado venezolano, porque es un funcionario del Estado venezolano, y de la propia cordura que debe existir producto, vamos a estar claros, estas agresiones son producto de las medidas coercitivas de Estados Unidos y de la persecución política. Es decir, yo quiero que nos analices, Laila, por qué ciertamente podemos considerar, primero, que es un perseguido político, Alex Saab. Es efectivamente un perseguido político. Es un prisionero de guerra, como dice Irán, el canciller de Irán declaró que es un prisionero de guerra porque si está fuera del derecho, entonces tú me estás hablando de la no razón, estás hablando entonces de un prisionero de guerra, una guerra no declarada por ambos países, es una guerra unilateral, una agresión unilateral. Háblanos un poco de esto, de qué figura exactamente hay que darle al funcionario Alex Saab cuando hablemos de este caso. Mira, en primer lugar, el Tribunal Constitucional va a decidir, no por la extradición en sí misma, sino va a decidir sobre los vicios de forma y de fondo del proceso que se llevó adelante, si se cumplió con el debido proceso, si se cumplieron con todas las fases exigidas por ley, si realmente hay elementos que permiten, por ejemplo, lo que nosotros alegamos en vicios de forma, donde no existía una orden judicial, entre otras cosas. Y luego que ellos determinen esto, evidentemente se vería si podría marchar o no la decisión de extradición de esta persona. Ojo, entendiendo que no existe un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Cabo Verde, pero ellos buscan toda la... se arreglan respecto a eso y van a buscar unas formas de cómo fue con el derecho internacional constitucionario para llevarlo adelante y así poderlo extraditar. Imagínense ustedes cómo viene toda esta alteración de las leyes de Cabo Verde, que hasta eso se están tratando de acomodar la normativa. Pero, ¿qué sucede? Que evidentemente hay elementos que si estuviéramos hablando de un tribunal constitucional que fuera serio, que fuera soberano, que considerara objetivamente todos los hechos, pues tendríamos que decir que ese tribunal debería de decir que está en libertad. Pero eso es un elemento que está por verse luego de esta decisión. Dicen que puede ser hasta incluso en este momento o días posteriores. No se sabe exactamente porque ya se ha postergado en muchas oportunidades, pero lo que sí es evidente es que se está tratando de postergar una decisión que está muy claro que debería ser una libertad inmediata a favor del diplomático venezolano, ¿no? Y restituir a Venezuela su derecho y también Cabo Verde restituirse como miembro partícipe de esta comunidad internacional donde es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si mal no recuerdo, desde el año 79, ¿no? Esto es un elemento. Tú hablabas de la figura de Alex Saab. Es evidente que hablaba el canciller como un perseguido, como un prisionero de guerra. Evidentemente Estados Unidos lleva adelante una guerra feroz contra el pueblo venezolano. El presidente Maduro dice no nos tenemos que lamentar y tenemos que seguir adelante porque esto es una lucha y tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante y yo creo que eso es una actitud muy importante. pero eso no le quita lo que está haciendo Estados Unidos y es un crimen de la insahumanidad incluso. Una política dirigida contra toda una población, estamos hablando de más de 30 millones de habitantes, que tiene el objetivo de llevarle el hambre, de destruir al Estado de Derecho venezolano, de destruir toda la estructura que sostiene a Venezuela. Venezuela, ¿para qué? Para conseguir su objetivo y convertir a Venezuela como una Afganistán, llevar un caos allí para ellos poderse aprovechar dentro de esa debilidad y de esa vulnerabilidad de todos los recursos. Y ahí yo sí entiendo al presidente Maduro cuando dice la pelea está luchando como estamos luchando por la liberación de Alex Saab, como estamos luchando para levantar la producción petrolera nuevamente y buscar mecanismos alternos para mantener a flote nuestra economía petrolera, pero también la producción en Venezuela, la soberanía alimentaria, que hemos dado avances importantísimos, importantísimos en eso y que debemos considerar. Pero tenemos que seguir dando la batalla y sí, estoy de acuerdo, es un prisionero de guerra porque Estados Unidos, si bien no nos ha declarado la guerra, pero eso es lo único que ha hecho en los últimos años, darnos la guerra y una guerra que realmente ha tocado a toda la población y todos hemos sido víctimas de esa acción por parte de Estados Unidos. El caso de Alex Saab también es un caso de nuestro, lo lleva adelante nuestra Cancillería venezolana, ha enviado las notas requeridas, necesarias, ha llamado a la reflexión a Cabo Verde para que lo deje en libertad y lo deje regresar nuevamente a Venezuela y seguir la labor con él. Es decir, se han hecho todas las gestiones diplomáticas necesarias y también se ha trabajado con el sistema judicial de Cabo Verde, se ha llevado abogados particulares para representar a este enviado del Estado venezolano y así traerlo o llevar todo a feliz término. Nos queda un minuto, Laila. Fíjense que hay un problema más que no lo vamos a tocar, que es el tema humanitario. Es decir, Alex Saab sufre porque es paciente oncológico y tiene unas condiciones, pero es que el problema no es abogar por él, por el tema humanitario, es abogar por él porque no ha cometido ningún delito. No es como la derecha venezolana que aboga con el tema humanitario, con las enfermedades, pues se han cometido delitos. Entonces se van con el tema de, bueno, pobrecito, tiene una enfermedad, pero en este caso no estamos tratando el tema humanitario que también tiene mucho que ver porque le ha afectado la salud de Alex Saab y además es paciente oncológico. El problema nuestro es ver que no hay delito. Hay una persecución sin fundamento jurídico, sin fundamento de Estados Unidos, sin fundamento internacional y sin fundamento de Cabo Verde. O sea, tenemos un minuto para despedirnos, Laila, haznos tu última reflexión sobre esta situación. Sí, bueno, lo que es lógico es que si bien y es harto conocido, lo ha dicho hasta el Estado venezolano tras la Cancillería, que se les ha violado sus derechos humanos y también el hecho de que sus médicos, que siempre lo han visto, pues sea, sea, visto por los mismos, pues, porque evidentemente son los que le llevan la historia, pues Cabo Verde también ha violentado ese derecho. Ojo, un derecho que está en las normativas internacionales también, indiferentemente del tipo de prisionero, del tipo de privado de libertad, pues todos tienen derecho a acceso a la salud, incluso los que tienen algunos casos especiales tienen que dar y en este caso pues tiene que hacerlo más todavía por ser un funcionario diplomático, pero el hecho es que estamos frente a una violación del derecho internacional y yo creo que con este último mensaje podemos decir que, bueno, queda ver lo que va a suceder. Alex Saab es un funcionario que es inocente de todo aquello que se le culpa, que debe ser puesto en libertad, que goza de inmunidad diplomática y que la ley dice que todo aquel que goza de inmunidad diplomática no puede ser privado de libertad y por esta simple razón nadie tiene derecho a mantenerlo como hasta ahora lo mantienen, ya tiene más de un año en prisión en Cabo Verde. Esto es inaceptable y que es evidente que es necesario pues la liberación del mismo y el respeto al derecho internacional, el respeto a los funcionarios venezolanos que transitan por el mundo. Yo creo que si seguimos o si este elemento marca un punto, un precedente por no solamente cómo se violan las normativas, la convención de Viena, sino también cómo los estados violan esta acción y cómo también ellos mismos espantan porque de alguna manera recibir a otros aviones en su territorio les trae un dividendo económico, entonces ya cualquier funcionario o cualquier persona, cualquier empresario se debe de abstener de pasar por Cabo Verde por el hecho de que puede ser privado de libertad por casualidad de que a Estados Unidos se le ocurra cualquier tipo de acusación y lo mande después de un año pero no importa, es aceptado. Entonces es algo, una distorsión pero realmente es así. Por eso es que volvemos a repetir ya para cerrar, Olga, creemos que este caso debe resolverse y que Cabo Verde tiene que considerar todos estos elementos y aceptar que violó el derecho internacional y violó su propia constitución. Ya vamos a la reflexión al gobierno de Cabo Verde, a la presidencia del gobierno de Cabo Verde a su sistema de justicia relacionada a esta grave violación del derecho internacional grave violación de sus propias normas jurídicas, grave violación de su relación dentro de la comunidad económica de los países de África Occidental, grave violación a lo decidido por el Tribunal de la CEDAO y por supuesto seguimos en defensa del Estado venezolano, de nuestra soberanía, de nuestra dignidad y de todos aquellos que luchan en el mundo por evitar los abusos de poder de cualquier Estado o nación. Muchísimas gracias, gracias Laila por acompañarnos y gracias por tu reflexión, por tus conocimientos, por tu aporte en esta lucha permanente que tenemos contra la guerra que nos ha impuesto Estados Unidos. Hasta luego.